En cumplimiento a los lineamientos de nuestro director general, trabajo articulado con la administración municipal, con la ciudadanía y todas las actividades desplegadas por la metropolitana de Popayán, el grupo de operaciones especiales logra la recuperación de un vehículo tipo camioneta al cual había sido hurtado en la ciudad de Bogotá. Este vehículo se desplazaba por la vereda Torres, kilómetro 3, en donde al verificar la documentación del vehículo y el registro del ciudadano se logra establecer que este vehículo era requerido por autoridad competente, motivo por el cual se procede a dar captura al ciudadano por el delito de receptación y se recupera este vehículo y es dejado a disposición de la autoridad competente.